Ahora, ¿qué pasa? Que cuando diga de que me he empapado de la historia de Pablo Escobar, la gente me va a llamar todólogo. Bueno, pues otra de las cuestiones que a mí me han gustado mucho y he estudiado en su momento es la narcocultura. Weskol ha sacado... ¿Ayer fue? Sí, fue justo ayer. Con Nicolás Escobar, desde una de las casas de Pablo Escobar, un stream que hizo en Kik con este man. Y además con una producción de Locos. O sea, lo de Weskol está siendo espectacular. A día de hoy, para mí, es el número uno. Esto habría que verlo, ¿eh? A mí me gustaría verlo. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto a la gente le interesa, ¿no? Solo hay esta cámara. Pablo era demasiado respetuoso con las mujeres. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta qué punto puede ser del todo interesante para gente que ya hemos visto bastantes cositas de la historia de Pablo y tal. ¿El set se parece a mi cuarto? No, nada que ver. Es una de las casas de Pablo para empezar y además está muy, muy, muy bien. Una chimba. A mí el contenido que hace Weskol, la verdad, este tipo de cosas tan únicas y exclusivas me está fascinando. O sea, entre esto y un poquito lo que hace día a día, creo que sin lugar a dudas, más aún con doble mérito por hacerlo en una plataforma emergente como Kik, sin lugar a dudas considero que Weskol a día de hoy es el número uno, ¿eh? Pero por encima de gente como Ibai, te hablo, ¿eh? O sea, cuando digo el número uno es por encima de Johan, encima de Auron, encima de Ibai, de Chocas, de toda esta gente. O sea, sin ningún tipo de duda. Ejemplo, a seguir, referente además por ser valiente y dar el paso que muy poca gente se atreve a hacer, que es emigrar a otra plataforma y tener el mismo o mayor éxito y ser referente en una plataforma. O sea, como es Kik, me parece espectacular. Luego también un poco el carisma que él tiene y el cómo se desenvuelve y tal, también te digo, es que... Uy, no, papi, así como al ser colombiano y andar 24-7 con este acento, no, huevón. Pues es como andar con chetos en el counter, ¿sí me entiende o no? Juega con ventaja, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú pones a un español hablando así en acento neutro, como te lo puedo hacer yo, y luego te viene ahí el Weskol, uy, no, ¿cómo así, huevón? Dígale al cuchito nomás que como se pasa un poquito más le parma baneamos, ¿ah? O sea, a ver, a ver, no puedo, no puedo competir, no puedo competir, es que no puedo competir, es el mejor acento del mundo. Entonces, bueno, en general, también te digo, un tío muy carismático, un tío que sabe entretener a la audiencia, habla mucho de sexo, las cosas como son. Dicen que usa bots, yo no lo creo, sinceramente. ¿Qué beneficio tendría que un tío como Weskol, que es tan viral y tiene tantos números, usara bots? ¿Para qué? Para simular que los tiene, pero si realmente los tiene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si realmente tiene los números que tiene. ¿Ha estado en Twitch alguna vez? Sí, obvio, 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 obvio. Él hizo el paso de Twitch a Kik. Aquí en Twitch tenía muy buenos números igual. ¿Cuántos tenía concretamente? Te lo digo ya. Ahora, normalmente, la gente que lo ve en Kik, que se maneja entre los 40.000 todos los días, ¿no? Más o menos. Gracias, Likán, gracias por decirme, solo acabo de llegar, pero si no lo he visto, recomiendo el Akata vs. Iván de la Noite. Dale, papá, de uno. A ver, ojo, ¿eh? O sea, como tal, bueno, aquí tenía muy buenos números. 15K, 14K, tal, pim, pam, muy buenas medias. En octubre de 2022 llegó a tener 40K. Pero lo que te digo, cara, yo todos los días, en lo que es Kik, lo veo con 40K, mínimo. ¿235.000, 25.000, 40.000, 25.000, 30.000, 52.000, 180.000? Mano, locura, ¿eh? Bueno, para que veáis. Promedio de espectadores, ¿eh? Promedio, promedio. Y de espectadores máximo ya ni hablemos. Es que es una locura, bro. 60.000, 35, 52, 80. Si tiene más en Kik que en Twitch, rarillo. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Son cosas de hacer buen contenido y... Para mí... Mira, ves, contenido de alta calidad. O sea, banco. Para mí es el resultado de hacer las cosas bien. Este man lleva haciendo las cosas bien mucho tiempo. Y ha querido apostar por Kik. La gente le ha bancado, le ha apoyado, brother. Y para adelante, y para adelante. Lo que pasa es que normalmente... Mira, Kik con más... Mira, 77, 54, 55, 33, 52, 25, 33, 33, 61, 25, 36, 32, 40. Es una locura de números. O sea, es una locura, una chimba, parce. O sea, no como así el Wes Cole. Y brother, tener casi un millón de espectadores, que son 800.000. Espectacular, hermano. Espectacular. Yo de verdad, a ti, mi respeto, sin lugar a dudas, mi admiración. Y nada, muchachos, ojalá más Wes Cole... Pa.